Música Subimos los tireritos justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pecado Subimos los tireritos justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pecado ¡Eva! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Una mañana le he patado un tiburón Me conozco a la la corte de Neptuno Que me gustaba que no vienes de los dolores A la sirena me conviene desayuno Con el culo me callara Me va a dar a funcionar Cuando la balanza es mi nena Me cuenta toda la verdad Subimos los tireritos justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pecado Subimos los tireritos justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pecado ¡Eva! 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 ¡Eva!